Muy buenas estimadísimos míos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Cualquiera Cocina. Yo soy Elo y hoy les traigo una receta impresionante. Pero antes de comenzar quiero contarles con algo que empecé a implementar ahora que es un desafío de 21 días sin azúcar. Eso incluye todo tipo de azúcar, azúcar blanca, rubia, mascado, integral de coco, ningún tipo de azúcar, tampoco miel, sirope de agave, nada de todo eso. Porque creo que tenemos que empezar a tomar conciencia un poco de las cosas que ingerimos a nuestro cuerpo, de cómo millones de cosas del supermercado, incluso cosas saladas, tienen azúcar. Por ende, en estos días voy a traerles recetas totalmente libres de azúcar agregada. ¿Qué quiero decir con azúcar agregada? Que valen azúcares naturales como los que contiene la fruta. Así que nada, es difícil pero se puede y realmente los cambios seguro se van a notar después, si les parece y si no también chicos. Voy a hacer un video contándoles cómo fue mi desafío, cómo fue los 21 días sin azúcar, si les costó, qué tanto y obviamente los resultados, cómo me sentí, cómo me vi, etc. Así que bueno, hoy estoy en una receta hermosa de mousse de chocolate y naranja. Muy fácil y con muy pocos ingredientes. Además fue una presentación muy linda que requiere un poco más de esfuerzo, pero bueno, si quieren pueden omitirlo. Ya cuando vean el video van a saber del diablo. Así que nada, sin más preámbulos, pasemos con el mismo. Para comenzar vamos a agarrar dos naranjas, las vamos a cortar a mitad y con cuidado les vamos a sacar el relleno sin dañar la cáscara. Esta es la parte más difícil de la receta y la primera. Así que se me arman de paciencia, ¿sí? Como verán no es tarea fácil, pero bueno, tampoco es imposible. Obviamente sacamos todas las semillas, ¿no? Y hay que darle con cuidado porque no queremos que se nos rompa la cáscara. Después de una buena lavada nos van a quedar así. Ahora para endurecerlo bien lo vamos a llevar al congelador por un ratito. Si quieren chicos pueden omitir todo esto y no usar la cáscara. Pero para mí le da un toque más exótico. Ya van a ver. Por otro lado en una licuadora o procesadora, si es procesadora mejor, pero a mí no me entra, vamos a colocar las naranjas. Seguido por 200 gramos de yogur natural. Seguido por una palta chica. Para darle cremosidad. Ahora esto lo vamos a licuar bien. Por otro lado vamos a derretir a baño maría o en microondas unos 75 gramos de chocolate de al menos 60% cacao sin azúcar. Una vez ya derretido lo vamos a añadir a nuestra mezcla ya licuada, barra procesada. Y volvemos a procesar. Y voilà chicos, hemos obtenido una mezcla hermosa. Entre el yogur y la palta le dan esa cremosidad, pero todavía le falta bastante para que sea más cremoso aún. Así que esto lo vamos a llevar al congelador, pero no sin antes colocarlo en nuestros recipientes. Sobró bastante mezcla, así que el resto lo pueden poner en un frasco o donde quieran, la verdad. Pueden pensar que a esto todavía le falta para hacer un mousse. Pero es por eso que ahora vamos a llevar esto al congelador por al menos 30 minutos. Congelador barra freezer. Como lo conozcan ustedes. Pero no me pueden decir que no tiene alta pinta y que no es una excelente presentación. Y voilà, ya está, está súper firme esto chicos. Miren, ven, súper firme. Ahora por temas de decoración vamos a agregarle un poco más de yogur arriba. Yogur, crema, lo que gusten. Yo en este caso dejé el yogur un ratito en el freezer congelador para que esté más sólido. Y esto lo podemos dejar así o le podemos añadir coco rallado, chocolate rallado, lo que gusten, canela. Es más, yo le voy a poner un poco de chocolate rallado si les parece. Bueno, creo que vamos a estar todos de acuerdo en que la presentación de esta receta está increíble. Miren lo que son. Lo dejé un buen rato en el congelador barra freezer. Y me fui un poco para el otro lado, a tal punto que ni siquiera se mueven del plato ahora. Ahora cuando se empiezan a descongelar, se corren y se me caen. ¿Por qué? Porque torpe, se nace, no se hace. Lo que me sobró, que fue bastante, lo puse en frasquitos. Así que más o menos esta receta le rinde para unos 6 postres de este estilo, así presentados en, bueno, media naranja, ¿no? Como pudieron ver. Y nótese que no se usó ni un solo gramo, ni gota, ni nada de azúcar. ¿Por qué? Porque la naranja ya es suficientemente dulce, gente. Así que bueno, espero que les haya gustado esta receta, porque se vienen más recetas sin azúcar. Y más adelante, como ya les dije el video del resultado de esto, espero que me sigan en este proceso. En Instagram voy subiendo todos los días este proceso del desafío de los 21 días. Recomiendo que me sigan en ese caso, si les interesan, instagram.com.soyelo Ahí de paso pueden ver que como cada día en estos 21 días para no consumir azúcar, en fin. Si más preámbulos me despido, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un video. Y les mando un abrazo enorme, grande, dulce, sin azúcar y obviamente saludable.